Adición al deudir. Ah, no, no. Solo esto, solo esto. Es sencillo. Ahora que llaman. El lil, amén. Amén. Pero que no é. Esto es sencillo. Ah, ya te lo veen. Yo lo veo con el otro. ¿Sabes? 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 ¿Qué sí? Que sí. Y no me han planeado... Vimos a dones a dones... ¿Qué es lo que pasa a la práctica del Moral? En este modo de silencio estoy con el amor. Y nosotros... En este modo de silencio estoy pintando en la города. Según, según, el director de opinión, 손... ...yo era que era un modo de silencio. La suerte. A mi es amigo que, Sobre todo, La policía. Gracias por estar en el debate. ¡Qué se hace más fuerte! Gracias.